Yo no he venido hoy día a decir vamos a hacer brigadas. He venido a constatar la primera brigada que se hace en Ingapirca desde hace aproximadamente 20 años. También les he venido a decir que estas brigadas no van a parar. Nosotros y nuestro centro de gestión siempre será el ciudadano. El registro civil de la brigada que se hace en Ingapirca desde hace aproximadamente 20 años. El registro civil de la brigada que se hace en la ciudad de San Juan 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 de San Juan.